Temporada 3, capítulo 1, no más, titulado así por la postura que tiene Walter al no querer seguir cocinando metanfetamina, también que Skyler ya no quiere tener nada más que ver con Walter, fue dirigido por Brian Cranston, quien también dirigió el primer capítulo de la temporada 2, todo inicia en esta locación, en México, con un color amarillo o sepia demasiado notorio, porque claro, es Latinoamérica. Aunque tenga este tono medio amarillento, puede que represente peligro, ya que nos introducen a los primos de Tuco, Leonel y Marco Salamanca, vemos gente arrastrándose, que es una señal de respeto hacia la santa muerte, lo hacen para pedir bendiciones cuando ya están en el altar, un auto se acerca, cuando se baja uno, vemos que en la punta de sus botas llevan una calavera, ya que pertenecen a un cartel, los dos hombres que iban en ese auto son los primos de Tuco, ambos visten de gris, simboliza venganza, comienzan a arrastrarse como los demás, y llegan a un pequeño santuario, se dice que los carteles ofrecen sus respetos antes de matar a alguien, que para ellos es importante asesinar, la escenografía y la iluminación de este lugar es roja, representando en ellos criminalidad, asesinato y experiencia, mientras uno hace una ofrenda, el otro deja un boceto de Heisenberg, quien es su próximo objetivo. La temporada 2 El episodio se inicia con el accidente de avión, ahora este episodio inicia con los noticieros informando lo sucedido, algo curioso es que esta mujer es la esposa de Bryan Cranston, en esta escena de las noticias nos dejan saber que ya saben que es el padre de Yin, quien ocasionó el accidente, también vemos unos periódicos que Walt ha leído para aliviar su propia culpa, y vemos un pañuelo rugado encima de uno de los periódicos, justo donde está la foto de Donald, creo que es una manera genial y discreta de mostrar el dolor y la culpa de Walt. Walter está sentado en su patio plenamente consciente de su culpabilidad del accidente, arroja fósforos a su piscina, tal y como lo vimos hacer en el primer episodio de la primera temporada, viste una bata color beige, representando que no es del todo inocente y que está un poco sucio por todo lo del accidente, y también simbolizaría estabilidad por todo el dinero que tiene. Walter arroja su dinero de la droga en una parrilla y le enciende fuego, porque se dio cuenta que la búsqueda desesperada de dinero fue irónicamente la causa de la pérdida de su familia, y quemarlo fue su forma de expresar ese enojo consigo mismo y también una forma de vencer su alter ego que lleva adentro, Heisenberg. Segundos después duda de su decisión y arroja la parrilla en llamas a la piscina, este cambio fue porque estaba desperdiciando todo su trabajo duro que había hecho. Por si no sabían, Bryan Cranston literalmente se estaba quemando en esta escena. Mientras tanto Skyler se reúne con un abogado para divorciarse de Walter, Skyler le explica que Walter se mudará ese día, Skyler lleva color azul muy fuerte, representa frialdad, tristeza y este color también simboliza la metanfetamina azul. Así que en esta escena también representa que Skyler está abrumada por la metanfetamina que cocina Walter y por su doble vida, a pesar de que aún no conoce su secreto con seguridad. En los próximos capítulos Skyler también habla con ella y lleva ropa de otro color, que también tiene su significado. Cosa que hablaré en los análisis de esos episodios. Hank llega para ayudar con la mudanza y Walter encuentra el ojo de peluche de rosa en el accidente y se lo guarda en su bolsillo. Algunas personas dicen que se lo guardó como recuerdo del accidente, otras dicen que como cayó del cielo es un tipo de señal literal del cielo de Dios hacia Walter, porque está en un mal camino la destrucción. ¿Pero por qué la destrucción? Porque nunca fuimos testigos como tal de que moriera más gente por la metanfetamina que cocina Walter. Las ventas diarias de esta droga probablemente hicieron que moriera mucha gente, porque no vimos a los demás traficantes y sus medidas. Tal vez se asesinaban gente para conseguir más territorios para vender, o los adictos que se hicieron dependientes de la metanfetamina que harían lo posible para conseguir un poco, podrían hasta matar a alguien. La otra teoría que hay acerca de este ojo es que lo está mirando continuamente, tratando de recordarle la culpa del accidente, le recuerda sus pecados, aunque se lo niega a veces. Walter sabe que él es el responsable del desastre, además los primos de Skyler levantan este ojo y para ellos no significa nada. Hank ayuda a levantar un bolso pesado y Walter siendo honesto le dice que lleva medio millón de dólares, pero Hank se lo toma a la ligera. Walter en este momento estaba agotado mentalmente, no estaba listo para confesar por completo todo lo malo que ha hecho, pero está dispuesto a correr riesgos innecesarios. No puede molestarse ni inventar una excusa, así que simplemente le dice la verdad, confiando en el hecho probable de que Hank no le creería. Jesse todavía está en el programa de rehabilitación, lleva color verde simbolizando crecimiento, y participa en una reunión en la que el líder del grupo describe la autoaceptación y el deseo de superación personal como algo esencial para la transformación. Al día siguiente, Walter llama a su familia desde su nuevo apartamento, Junior le contesta y se queja de que nadie le está contando lo que está pasando respecto al matrimonio de sus padres, y Junior le pide que lo lleve a la escuela. En la casa de Walter está preparándose un sándwich y le corta la corteza tal como lo hacía Crazy 8. Muchos dicen que Walter adopta cosas de la gente que mata y estoy de acuerdo, pero aquí también podría tener otro significado, porque cuando Crazy 8 le dijo a Walter que le sacara la corteza, Walter vio en Emilio un lado diferente y dejó de verlo como un gángster o criminal, y recordó que también era un humano por esa razón. Por eso le costó mucho matarlo, aunque Walter en ese momento no era un asesino como tal, o sea que Walter le quita la corteza aquí, representa que todavía tiene un lado humano. Sin embargo, hay otra teoría, recibe un mensaje que dice Pollos, después de leer ese mensaje, cortar la corteza fue un acto reconfortante al recordarle que mató Crazy 8, y que es capaz de ser tan despiadado como ellos. Dime qué piensas tú. En la escuela se convocan asambleas de estudiantes para discutir la reciente tragedia. Por si no lo sabías, el primero que habla es el estudiante que le pidió a Walter que le subiera su calificación, creo que se llamaba Barry, y la segunda que habla es la hija de Bryan Cranston. Walter va de negro simbolizando muerte y secreto. Carmen anima a Walter a hablar, y da un discurso frío que incomoda a todos, diciendo que hay que mirar el lado bueno porque nadie en la tierra se lo ha lastimado, o que hubo un accidente más grave hace años y que nadie recuerda, porque la gente sigue adelante. Carmen, al encontrar inapropiadas las palabras, le quita el micrófono. El objetivo del discurso de Walter fue para intentar aliviar la culpa que sentía, y trata de justificar sus acciones por causar indirectamente el accidente. También con la frase de las personas siguen adelante, Walter también la dice para sí mismo, porque decide alejarse de seguir cocinando metanfetamina y la realidad. Volviendo con los primos, roban ropa de una casa para pasar más desapercibidos, dejan su auto y solo se quedan con sus armas. Walter va a dejar a su hijo a su casa, y vemos que aún no repara sus parabrisas. Debe ser porque tiene otras preocupaciones más importantes en ese momento, y arreglar eso no debe ser tan importante para él. Junotra al entrar discute con Skyler por echar a su padre de la casa. Marie intenta apoyar a Skyler, pero ella le dice que no se entrometa. Durante otra sesión de conversación en rehabilitación, Jesse abatido le pregunta al líder del grupo si alguna vez lastimó a alguien, y se sorprende cuando admite que mató a su hija, diciéndole que la culpa y el odio a uno mismo se interponen en el camino del verdadero cambio. Walter observa al ojo, por lo que expliqué antes, y Skyler le hace una visita, lo sorprende con los papeles del divorcio. Walter se resiste, y Skyler sin rodeos le dice que ya sabe que es un traficante de drogas. Porque estableció una conexión con Jesse, de que Walter pagó su tratamiento vendiendo marihuana, pero admite que es un cocinero de metanfetamina. Pero él admite que es un cocinero de metanfetamina. Skyler se lo toma mal, y promete no decirle a Hank ni a nadie, pero con la condición de que firme los papeles del divorcio y que no se meta más en sus vidas. Walter recoge a Jesse del centro de rehabilitación, llegan al apartamento, hablan sobre el accidente de avión, y Jesse afirma que él es el malo, y Walter lo mira sorprendido. A lo mejor Walter está diciendo en su cabeza en ese momento, no Jesse, yo soy el malo, por la manera en que lo mira. Pero recordemos que Walter tiene un ego enorme, y todavía no acepta que él es el malo, recién lo acepta en felina. Un gran lenguaje visual de esta escena es este plano, las persianas dan una sombra en la espalda de Jesse, porque él ya conoce su identidad, que él es el malo. Y las sombras de las persianas llegan a la cara de Walter, simbolizando que él no reconoce su identidad. Walter va a los pollos hermanos para hablar con Gustavo, y decirle que no quiere seguir trabajando en este negocio porque perdió su familia, y que no es un criminal. Gustavo insiste y le dice que ganará 3 millones en 3 meses, pero Walter afirma su respuesta, y sigue sin aceptar. Pero Gustavo sabe que va a seguir insistiéndole, y en cualquier momento Walter aceptará. Mientras tanto, escondidos en un camión, los primos van con un grupo de inmigrantes que se dirigen a Estados Unidos. Un chico les habla de su trabajo hasta que se da cuenta que las botas llevan una calavera plateada, y gracias a que se quedó en silencio, se dio cuenta que pertenecen a un cartel. Gracias a su silencio, los primos descubrieron que no solo él los descubrió, sino que todos los pasajeros. Así que los matan a todos, incluido el chofer. Tenían que pasar desapercibidos, y gracias a este chico, pasó esto. Después de matarlos, incendian el camión, y mientras se alejan, el camión explota. Un capítulo lleno de información, lleno de simbolismos, teorías, y un gran inicio de temporada. Hay una cosa más que quiero decir. En todo el episodio, Walter, Junior y Jesse no llevan la cinta azul en apoyo a las víctimas del accidente, porque Walter señala su desapego, Junior estaba más preocupado de los problemas familiares, y Jesse estaba más preocupado de su rehabilitación y por lo que pasó con Jane. ¡Gracias!